Vamos a recibir al Padre Andrés de la Barroca del Carmen porque nos va a contar específicamente de la colecta de Cáritas que se realiza durante este mes. Padre, bienvenido aquí en Formadísimas a la radio de Canal del ECO. Los saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Bueno, Cecilia y Andrea, el tema de ahora, ¿cómo volvemos después de los anuncios que han dado? Cosas tan ricas y de María Lin, señor Amante, ¿ahora cómo volvemos a lo espiritual? Nos estamos pensando lo mismo, Padre. La vida forma parte de la vida, todo forma parte de la vida y no hay que quitar la espiritualidad a nada de estas cosas que forman parte de la rutina. Me parece perfecto y creo que también en estos tiempos nos hace bien a todos un poco de un clima de alegría, de poder transmitir esa alegría y esa esperanza a través de, bueno, ustedes, ¿no?, que son como un canal en el cual tantas personas están escuchando y que transmitan esa alegría. También contagia como, bueno, como lo que vamos a vivir este fin de semana a nivel nación, a nivel de Cáritas Nacional, con la colecta de Cáritas, que es la colecta anual. Así que, bueno, creo que todas las comunidades, parroquias de Tandil están en camino, están en movimiento, adaptándonos a esta realidad que será la de llegar a la familia de otra manera, de modo distinto, a través de una cuenta que lo dictado de Azul, de Cáritas, Diosesana va a habilitarnos para que la gente pueda hacer su soporte generoso o también a veces cada parroquia se va a organizar, por ahí teniendo en la centrada de los templos alcancías o canastos para que la gente pueda dejar o dinero o también dejar alimento o también la gente muchas veces acerca ropa. Y eso, Padre Andrés, ¿dónde van a estar ubicados? ¿Va a pasar gente? Contanos un poquito de, bueno, de la logística en estos momentos. Bueno, en nuestro caso, la comunidad de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, estamos ya, como que hemos decidido que todo el mes de junio, como también la Iglesia Diosesana y también a nivel nacionalidad, a nivel nación, lo que va a hacer es que todo el mes de junio se va a extender lo que es la colecta de Cáritas. Nosotros tenemos en la parroquia, de lunes a viernes, de dos a cuatro de la tarde, está la secretaría, en el templo, en distintos lugares para mantener la distancia social, hemos dejado alcancía o canastos, también en la sede de Cáritas por Alberdi, también están los voluntarios, o si no, el sábado, durante la mañana, que están los voluntarios del comedor Inmaculada Madre, que ya están preparando las viandas y, bueno, se las están llevando a la familia. Se han organizado turnos y, bueno, retiran las viandas, se retira también muchas veces ropa o cosas que muchas veces las familias nos van pidiendo durante la semana. Y tratamos del sábado, cuando llevamos las viandas, tratar también de acercar lo que hemos podido conseguir o lo que la familia necesite. Bien. Más allá de eso, Padre, ¿cómo vienen con el desarrollo de las misas, las confesiones particularmente? ¿Todo este contexto también ha cambiado? ¿La cuestión del acercamiento de los fieles a la Iglesia? Sí, yo creo que, bueno, cada comunidad nos hemos organizado con los recursos y también con los recursos humanos, tratando de abrir el templo, que las personas puedan acercar, hacer su oración personal. Todavía no tenemos la habilitación, como para lo que puede llegar a ser más adelante, lo que puede ser la celebración de la misa, especialmente lo que la gente nos feligrece más piden es la celebración de la Eucaristía, los sacramentos, que podría ser el bautismo, pero yo creo que la gente tiene mucha conciencia de la situación que estamos viviendo y en el caso nuestro, digamos, lo que nosotros observamos es que la gente se acerca en los horarios que está abierto, siempre tratamos de seguir el protocolo que es lo que nos pide, ¿no? Para cuidarme, cuidar a los demás, el tema de la distancia, el tema de los elementos de higiene que tienen que existir. Yo creo que la gente se va acercando, ¿no? Por ahí también influye que el tema de la edad, ¿no? Si, bueno, la gente que se acerca actualmente, desde que se ha habilitado el tema de la apertura de los templos, es gente más bien joven, pero la gente mayor sigue todavía, ¿no? En sus casas, haciendo su cuarentena y, bueno, y unidos a través de las redes. Padre, y esa gente que por ahí se acerca, o a lo mejor, no sé, la consulta es, se ha ido gente nueva con situaciones, bueno, comercios que se han tenido que cerrar, situaciones realmente muy complicadas que ha afectado lo anímico, que ha afectado lo económico, gente que se siente desesperada, padres de familia, que, digamos, en un nivel medio, donde poder sostener toda una empresa, a lo mejor es un negocio chiquito, pero tener que seguir pagándole a los empleados. ¿Se han acercado a pedir un poco de paz, de tranquilidad, de ayuda espiritual? Sí, sí, este último tiempo se ha notado mucho los llamados por ahí. Nosotros, en mi caso, yo me he organizado con una agenda, pongo distintos horarios y voy recibiendo gente para poder conversar o acompañar o simplemente poder escuchar la situación que cada uno está atravesando. Y sí se nota, se nota mucho la angustia, miedos, hay mucho miedo y mucha angustia, ¿no? Digamos, gente que tenía su trabajo y que hoy no lo puede sostener, gente que tiene empleado y que ya no puede sostener el tema del pago de sueldo. El primer tiempo lo han hecho con mucho esfuerzo, los empleados entienden, pero bueno, ya empieza, digamos, a aparecer en el aspecto económico y laboral una situación de angustia y de gente realmente que siempre trata de que sus empleados cobren a tiempo, de poder responder, ¿no? Es decir, las pequeñas empresas, comercios. Sí, sí, este último tiempo ha crecido mucho los llamados, gente que se acerca por ahí a conversar estos temas que realmente angustian y ponen también en una situación personal de crisis. Claro. Y también repercute en su ámbito familiar, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Bueno, Andrés, le queremos agradecer muchísimo por estos minutos aquí con la radio y con el canal del ECO, ha sido muy amable. Bueno, les mando un saludo. Gracias. Uy, ¿se cortó abruptamente también? Ahí está, ahí está. Perdón. La sede de Cáritas, un comedor inmaculada madre, o también, por ahí después te pasas y creas el teléfono de la parroquia o de alguno de los voluntarios. Bien. Si alguien quiere donar, podemos acercarnos también nosotros. Muy bien. Sin duda. Muchas gracias nuevamente por este paso por la radio y el canal del ECO. Hasta luego. Perfecto. Y que tengan una hermosa tarde. Y bueno, lo dejo seguir con Balea Lynch. Igualmente, padre. Gracias. Gracias. Bueno, el padre Andrés, tan amoroso siempre y además... Sí, me gusta esta cosa. Canchero. De allornado porque, de hecho, la parroquia Nuestra Señora del Carmen Tandil, así lo pueden buscar. En Twitter, en Facebook, en Instagram, pueden encontrar todo allí, algunas de las cuestiones que tienen que ver con esto y específicamente la donación en la Secretaría Parroquial de 14 a 16, de lunes a viernes, el sábado de 9 a 12 y en el comedor Inmaculada Madre de lunes a viernes de 15 a 18 y el sábado también de la edad 14. Así que, bueno, necesitan de cada uno de nosotros.